como están amigos de un país en moto mi nombre es paulo andrade y el día de hoy vamos a realizar coladita de manzana y los ingredientes que vamos a necesitar son canela pimienta dulce un vasito de agua azúcar al gusto un litro de leche y coladita iris de manzana un vaso con agua agregamos 4 cucharaditas son peras de color y comenzamos a mezclar en una olla ponemos hervir un litro de leche agregamos 4 pimientas dulces colocamos las ramitas de canela y dejamos una vez que esté hirviendo agregamos la coladita y azúcar al gusto comenzamos a mover y listo tenemos nuestra deliciosa coladita de manzana iris ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.